El día de ayer hubo una conferencia de prensa aquí en Jojutla, ¿qué cree? Viene un maratón, ahí un medio maratón más bien, ahí en Tequesquitengo, así es que estos son los detalles de ello y esto se sumará, ¿verdad?, al Transbike, recuérdame la fecha del Transbike, 7 de noviembre, carrera ciclista y mire, este maratón se va a realizar en el próximo mes de octubre. Claro que sí, el ayuntamiento de Jojutla y los empresarios del lago de Tequesquitengo con el aval del Instituto del Deporte del Estado de Morelos anunciaron el medio maratón 20K, Morelos, 21K, porque el maratón es de 42 kilómetros, entonces es medio maratón, ah, pues entonces es 21K. 21K, Morelos, Jojutla, Tequesquitengo, que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en el circuito del lago. Por su parte, Miguel Ángel Llano Sánchez, responsable del medio maratón 21K, Morelos, informó que la convocatoria es abierta. Nos dijo que la convocatoria es nacional e internacional y obviamente está enfocada más al sector estatal y a todos los atletas, asociaciones y equipos del país y extranjeros a participar en la primera edición del medio maratón Jojutla-Tecquitengo, que contará con dos categorías, 21 y 10 kilómetros respectivamente. También dio a conocer que hay una premiación de 50 mil pesos para los ganadores absolutos de la rama varonil y femenil, al tiempo que explicó que las bases y la convocatoria completa están en la página de mediomaratonteques.com, donde podrán inscribirse con una cuota de 595 para los 21 kilómetros y 395 para los 10 kilómetros. Excelente, muy buena idea esta, medio maratón, 21 kilómetros, sea usted que le gusta correr, inscríbase, inscríbase, ya simplemente este ambiente le da a uno pues ganas de correr, de competir, de medirse a sí mismo en este tipo de carreras, así es que tome nota, le da tiempo, si usted no hace ejercicio, bueno, pues váyase a hacer ejercicio, tiene un mesecito para poder participar en la de 21 o de 10 kilómetros, interesante sin duda, y ya para la siguiente semana, un par de semanas más, ¿verdad?, se va a realizar la carrera ciclista esta, en su, creo que es la tercera edición, así es que mucho deporte aquí en Jojutla, sobre todo en ese rumbo de Tequesquitengo.